Acá andamos con su compa Luis R. Conríquez, con mi compa Gerardo Mercado y vamos a aventar un corridón Vamos a ver Santiago Mesa, mi compa Luis R. Vámonos, fleves La Cherokee blindada, viejones Compa Boncho, compa tonto Véngase pa' acá, la verga Jálese los pelos de toda la vida Eva Ferraro Si quiere cazar la presa Tiene que saber llegarle Le dice Santiago Mesa A los que quería matarle La que ya mucha belleza No pudieron atorarle Quisieron asesinarme La envidia los envolvió Y como no sé dejarme En plan se les disolvió No intenté querer quitarme La vida que Dios me dio Y bailé Les pegué una correteada Para el favor de volverles El michelo que blindada Ay, siempre traigo con que Pero no los alcanzaba Son buenos para correr Arriba, caborca viejo Arriba, pueblo viejo Con una vida que tengo Pago las que debo y sobra No me importa si es coferno Aunque en el miguel me sobra Aunque en el miguel me sobra Pero no, más bien que vengo Los espadas hasta mi sombra Tengo ganas Tengo ganas de tomar De botana y de mi un vaso Encierro al general El mejor de mis caballos Al irlao, cordión sonar El solito agarra el paso Le gusta escuchar la banda Con mis caballos bailando Con una super fajada De mis amigos rodeados Las mujeres nunca faltan Porque soy enamorado Porque soy enamorado